A través de murales, grabados, dibujos, pinturas, fotografías y material documental, por primera vez se revelarán detalles de la vida artística del pintor Diego Rivera, durante los años en los que radicó en Estados Unidos. En el marco del aniversario número 130 de su natalicio, el Museo Mural Diego Rivera en la Ciudad de México, presenta la exposición Diego Rivera, Revisiones de Norteamérica. Hay nueve obras que vienen del Museo San Francisco Muma. Esto es realmente fantástico porque es la primera vez que se exhiben en México. Es muy difícil que los museos estadounidenses presten obras en papel por lo delicado. Entonces, es un privilegio realmente tener estas piezas aquí. También se están presentando por primera vez alrededor de 40 bocetos, entre ellos una serie muy importante, perteneciente a los murales de Detroit. Nunca antes habían sido exhibidos. La muestra, que permanecerá hasta el 30 de octubre, además de reunir 193 obras del muralista mexicano, presenta el trabajo de artistas como Luis Nevelson, Pablo Higgins, William Spratlin y Harry Stember, quienes absorbieron las enseñanzas de Diego Rivera y las tradujeron en su propia obra. Se van a encontrar que en todas partes hay obras de primerísimo nivel. La jerarquía, digamos, visual está puesta en todo el recinto. Todas las piezas son muy importantes. No hay ninguna, como se dice, de relleno. Es obra de primera calidad. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.